Al contrario de casi todos vosotros, los que trabajamos en farmacia, no nos quedamos en casa. Y querríamos hacerlo, estar cerca de nuestras familias, pero no será posible. Siempre, viváis donde viváis, tendréis una farmacia cerca, donde podréis coger vuestros medicamentos y las cosas que sean realmente necesarias. Porque es nuestro deber y nuestra obligación y devoción. Muchas gracias a todos.